Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Alejandra Jaurigui, soy jefa del Departamento de Actividad Física y Estilos de Vida Saludable del Instituto Nacional de Salud Pública y a nombre de nuestro director del Centro de Investigación de Nutrición y Salud, el doctor Simón Marquera, les quiero dar la bienvenida a este seminario que se titula Actividad Física durante el embarazo y el posparto. Este seminario es con motivo del Día de las Madres, pero también aprovechando que recientemente la Organización Mundial de la Salud ha emitido por primera vez recomendaciones de actividad física y tiempo sedentario para mujeres en este periodo. Hemos reunido a tres investigadoras de alto renombre en este tema de investigación para que nos presenten los temas más recientes en este campo y pues sin mayor preámbulo me gustaría presentarles a la doctora Catalina Medina que es parte de nuestro del Departamento de Actividad Física. La doctora Catalina Medina es licenciada en nutrición por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en epidemiología de la actividad física por parte de la Universidad de Queens y un doctorado en epidemiología por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2006 se integró al Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. En el 2021 la doctora fue nombrada como investigadora en ciencias médicas C del CINIS, expedido por la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Ha colaborado como coautora en el componente de actividad física de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y además ha colaborado con la Secretaría de Movilidad y Medio Ambiente en la evaluación de proyectos que promueven la práctica de actividad física como el programa Muévete en Bici de la Ciudad de México. Sus proyectos enfocan principalmente a conocer la asociación entre enfermedades crónicas, actividad física y medio ambiente. Y bueno, sin más, le pido a la doctora Catalina Medina que nos comparte su presentación. Mientras que la doctora comparte su presentación, me gustaría también presentarles a la doctora Gabriela Argumedo, quien estará moderando esta sesión junto conmigo. La doctora Gabriela Argumedo también es parte de nuestro equipo en el Departamento de Actividad Física y Estilos de Vida Saludable. Ella es egresada de la Universidad de BAD. Ahí hizo su doctorado y recientemente se incorpora con nosotros. Doctora Medina, adelante. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar en este gran seminario en donde podemos abordar temas específicamente de la mujer, que creo que y como van a ver, es fundamental conocer tanto niveles de actividad física, sedentarismo, así como las nuevas recomendaciones de actividad física para mujeres embarazadas y posparto. Y bueno, mi plática del día de hoy se va a enfocar principalmente a conocer los niveles de actividad física y sedentarismo en mujeres mexicanas. Entonces, para eso quiero comenzar con algunas definiciones que puede ser que muchos de ustedes ya las conozcan, pero es como muy importante saber qué es lo que estamos evaluando cuando decimos actividad física y sedentarismo. Primero que nada, actividad física es cualquier movimiento producido por el músculo esquelético que resulta en un gasto energético mayor al estado de reposo. Es decir, si nosotros nos movemos de un lugar a otro, si subimos y bajamos escaleras, estamos siendo de alguna forma físicamente activos. Contra lo que sería el ser sedentario o el sedentarismo, que son constructos diferentes y justamente el sedentarismo sería una clase de comportamiento caracterizado por poco movimiento físico y poco gasto energético. Como ejemplo, las actividades que hacemos ahorita frente a pantalla, estar parado, manejar, ¿no? Y también tenemos el sedentarismo, que sería una gran participación en comportamientos que requieren un bajo gasto energético, mínimo movimiento y descanso, ¿no? Entonces, una persona puede ser físicamente activa, que ahorita lo vamos a ver, pero también puede ser sedentaria al mismo tiempo, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué nos dicen las recomendaciones de la Organización Mundial de la SADULU? Lo voy a hablar muy rápidamente porque nos vamos a enfocar en la tercera práctica en eso. Pero bueno, los adultos deben de acumular como mínimo 150 minutos de actividad física moderada vigorosa a la semana para ser clasificados como físicamente activos y para tener un mayor beneficio tendrían que acumular hasta 300 minutos. ¿Qué pasa con los niños? Ellos tienen que acumular 60 minutos por día de esta misma intensidad, actividad física moderada vigorosa. Y esta actividad física se puede hacer en varios de estos dominios que sería ya sea en el tiempo libre, en el transporte, en la ocupación y en el hogar. Si una persona realiza ejercicio y deporte, bueno, es parte de este gran componente de ser físicamente activo, pero si se dan cuenta no necesariamente tenemos que hacer un ejercicio específico, un deporte para cumplir con estas recomendaciones de actividad física. Y bueno, otra parte súper importante que nos acaban de mencionar las nuevas recomendaciones de actividad física es tratar de sentarnos lo menos posible, porque sí hemos visto, ¿no? Que ahorita lo voy a mencionar, que el sedentarismo está relacionado con varios padecimientos importantes en la salud, ¿no? Primero que nada, veamos que la inactividad física, es decir, el no cumplir estas recomendaciones, ¿no? Se asocia con 5.3 millones de muertes anuales en las personas, ¿no? Lo que quiere decir uno de cada 10 personas puede morir por una enfermedad relacionada a ser física, por ser físicamente inactivo, perdón, ¿no? Y en cuanto a sedentarismo, bueno, hemos visto que el estar mucho tiempo sentado se puede asociar con mortalidad por todas las causas, con enfermedades crónicas no transmisibles, con enfermedades cardiovasculares y con también muchos factores de riesgo que están asociados a estas enfermedades. Y bueno, justamente, y dado la importancia de estos dos constructos, es que cada seis años, ¿no? Ahora cada año, estamos monitoreando los niveles de actividad física y sedentarismo en la encuesta nacional de salud y nutrición, y quiero que observen más o menos lo que pasa ahorita en la población. Voy a comenzar con los niños y adolescentes de 10 y 14 años, pero podemos ver justamente que el 85% de los niños y niñas no cumplen con las recomendaciones de actividad física, es decir, 60 minutos diarios de actividad física moderada vigorosa. Y si lo estratificamos por sexo o por género, podemos notar que las niñas tienen un mayor porcentaje de inactividad física comparado con los niños, es decir, hay un mayor porcentaje de niñas que no cumplen estas recomendaciones comparado con los niños. En cuanto a tiempo frente a pantalla, podemos observar que el 56% de los niños y adolescentes pasan más de dos horas diarias frente a las pantallas. Y si lo vemos por género, podemos observar justamente que las niñas, 57% de las niñas, pasan más de dos horas comparado con el 56% de los niños. Aquí no se notan tanto las diferencias y de hecho las diferencias no son estadísticamente significativas. Otra cosa interesante que hemos notado justamente en los minutos de actividad física moderada vigorosa en este grupo de edad y estratificado por grupos de edad en específico, podemos observar aquí que la media por día de minutos de actividad física moderada vigorosa es mayor en niños que en niñas. Pero quiero enfatizar este punto importante. A partir de los 14 años, las niñas, si se dan cuenta, disminuyen mucho más los minutos de actividad física, lo que quiere decir que la época de la adolescencia está afectando de una manera mucho más directa a las niñas que a los niños y que ahorita lo vamos a observar en las siguientes prevalencias. En esta podemos ver que la prevalencia de inactividad física en adolescentes está en 46%, ¿no? 46% de los adolescentes de 15 a 19 años no cumplen con las recomendaciones de actividad física y cuando lo estratificamos observamos justamente que las mujeres, en este caso se observa mucho más fuerte que en el grupo de los niños, ¿no? Que el 53.5% de las mujeres no cumple con estas recomendaciones y es mucho mayor al 39% que se observa en los adolescentes, ¿no? Hombres. Y bueno, ¿cuál es el tiempo sentado de los adolescentes? Es decir, ¿cuánto tiempo destinan al día en actividades de sedentarismo o de estar sentado? Bueno, más o menos un promedio de 5 horas al día, es la media nacional y si los estratificamos por hombres y mujeres podemos observar que las mujeres en este caso también tienen una media un poco mayor que los hombres, ¿no? En cuanto a tiempo sentado. ¿Y qué es lo que pasa en los adultos? Bueno, aquí en los adultos pasa una cosa muy interesante y quiero que la observen con mucha atención. Primero que nada, podemos observar que el 72% de los adultos cumplen con la recomendación de actividad física, es decir, 300 minutos de actividad física, que es más o menos una hora diaria. El 11.4% cumple con esta recomendación de moderadamente activo, que sería de 150 a 299 minutos de actividad física por semana. Y algo preocupante es que el 16.5% no está cumpliendo ni siquiera 150 minutos de actividad física moderada vigorosa en la semana. Cuando estratificamos, también podemos observar que las mujeres, un mayor porcentaje de mujeres, no cumple estas recomendaciones de actividad física comparado con los hombres. Pero ¿qué pasa en el tiempo sedentario? Y es algo que nos hemos preguntado muchas veces, bueno, que el 11.3% de los adultos son clasificados como personas que pasan más de siete horas al día sentados en algún tipo de actividad, ¿no? Ya sea viendo la tele, sentado en transporte inactivo, etcétera, ¿no? Y algo sumamente curioso es que aquí, al contrario de los niveles de actividad física, un menor porcentaje de mujeres pasa muchas horas o más de siete horas sentados. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Quiere decir que las mujeres, por alguna razón, no están cumpliendo con los minutos de actividad física para ser clasificadas como físicamente activas. Es decir, puede ser que la intensidad a la que están haciendo la actividad física es mucho menor, que no las ayuda a cumplir estas recomendaciones, dado que el tiempo frente a pantalla es mucho menor, ¿no? Perdón, el tiempo sentado es mucho menor que en los hombres, ¿no? Y justamente para indagar un poco más en este tema es que hicimos como una, tratamos de caracterizar los minutos de actividad física en un estudio de corte de maestras en la Ciudad de México y justamente preguntamos sobre los niveles de actividad física que realizaban en un año, ¿no? Y lo interesante de este estudio es que pudimos estratificar el tiempo de actividad física dependiendo del dominio, es decir, actividades en el trabajo, actividades en el transporte, actividades en casa o actividades en el tiempo libre. Y si se dan cuenta en esta gráfica, la mayoría de las actividades que realizan las mujeres es justamente actividades caseras, lo podemos observar en las barras color gris, lo que quiere decir que las mujeres probablemente no están cumpliendo la actividad física moderada vigorosa, ¿no? Porque realizan actividades de intensidad ligera, principalmente actividades enfocadas al hogar, ¿no? Y eso hace que probablemente tengan un menor tiempo sedentario, es decir, que puedan sustituir este tiempo sedentario con actividades ligeras. Y justamente en otro estudio que está por publicarse, pudimos observar algo sumamente interesante. Comparado con los hombres, las mujeres, ¿no? Tienen una menor probabilidad de ser clasificadas como físicamente inactivas y sedentarias, ¿no? Y también una mayor probabilidad de ser clasificadas como activas y sedentarias, es decir, cumplir una recomendación y no otra, o inactiva y no sedentaria, es decir, puede ser una persona que no cumpla la recomendación, pero pase mucho tiempo sentada, ¿no? Y entonces eso nos afirma un poco, ¿no? Que justamente las mujeres probablemente están pasando mucho tiempo en actividades ligeras, que al final no forman parte de las recomendaciones de actividad física, pero por el otro lado podemos observar que pasan mucho menos tiempo sentados que los hombres. Entonces, ya para finalizar esta presentación y conocer un poco más de estas recomendaciones, quiero que se lleven a casa unos mensajes clave. El primero es reconocer que la inactividad física y sedentarismo son conductas diferentes, constructos diferentes, y que debemos de aumentar los niveles de actividad física y disminuir el tiempo frente a pantalla en niñas. Observamos que desde esa etapa, sobre todo a partir de los 14 años, las niñas comienzan a ser más físicamente inactivas notoriamente que los niños. La otra cosa es disminuir el tiempo sentado en adolescentes, principalmente en mujeres, porque como vimos, la media de actividad física sentado en mujeres es mucho mayor comparada con los hombres. La otra es fomentar estilos de vida activos, y aquí les puse un énfasis muy importante, de mayor intensidad, es decir, moderada, vigorosa en mujeres adultas, porque como lo notamos, las mujeres sí están realizando actividades físicas ligeras probablemente, puesto que tienen menor tiempo sedentario, pero no les alcanza para cumplir las recomendaciones. Y por último, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, justo la Organización Mundial de la Salud nos explica que debemos de movernos más y sentarnos menos. Y justamente en las siguientes presentaciones vamos a abordar un poco más del tema para enfatizar las nuevas recomendaciones de actividad física. Y bueno, muchas gracias por su atención y les dejo aquí mi cuenta de Twitter para cualquier duda en específico. Muchas gracias a la doctora Medina. Indudablemente las diferencias de los patrones de actividad física entre hombres y mujeres en nuestro país son grandes. Hay mucho trabajo por hacer, pero en este momento vamos a pasar a enfocarnos específicamente a las mujeres en embarazo y en posparto. Y para eso nos acompaña el día de hoy la doctora Ana Lilia Lozada, quien nos va a presentar sobre las barreras y facilitadores para actividad física durante estos periodos en mujeres mexicanas que viven en condición de pobreza. La doctora Lozada es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Obtuvo el grado de maestría en ciencias con concentración en nutrición en la Escuela de Salud Pública de México en el Instituto Nacional de Salud Pública y se graduó como maestra en epidemiología en la Universidad Federal de Pelotas de Río Grande del Sur en Brasil. El grado de doctorado en ciencias con concentración en epidemiología lo otorga la Escuela de Salud Pública de México. Entre su trayectoria profesional se resalta la experiencia en el análisis de bases de datos, la planeación, capacitación e implementación de proyectos en el área de nutrición y salud pública. Ha participado en la evaluación de programas a nivel nacional en México, como es el programa Prospera de CIAN. Asimismo participa como profesor adjunto de la maestría en ciencias de nutrición de la Escuela de Salud Pública de México. Es autora de artículos e informaciones científicas en medios nacionales e internacionales y actual tiene, actualmente tiene un nombramiento de SNI nivel 1. Este, bueno, sin más, muchas gracias doctora Lozada. Este, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí, claramente. Gracias por la invitación, Alejandra Jauregui y la doctora Gourmedo. No mal recuerdo. Ok. Vamos a iniciar. Este estudio es un estudio que se hizo porque se quería implementar una intervención en población beneficiaria del programa Prospera, oportunidades antes se llamaba, y queríamos conocer el contexto de la población, ¿no? Porque siempre es fácil dar recomendaciones, pero a veces nos falta conocer la factibilidad de que éstas se implementen, de que realmente se lleven a cabo en la vida cotidiana de las personas, y más en esta población, ¿no? Que tiene la desventaja de vivir en condiciones de pobreza. Bueno, vamos a ir viéndolo a lo largo de la presentación. Este trabajo está publicado en Salud Pública de México. Ya tiene un tiempo, pero mi sorpresa fue que ahora que estuve preparando la presentación en una revisión sistemática que hicieron, concluyen exactamente las mismas barreras y facilitadores que nosotros documentamos. Entonces, sigue siendo vigente esta información que les voy a presentar, y que es importante que tomemos en cuenta, ¿no? Para a la hora de aterrizar las recomendaciones, y de querer diseñar intervenciones, conocer las percepciones de la población a la que va dirigida. Ok, entonces, nada más como antecedentes, pues sabemos que esta condición de presentar sobrepeso, obesidad en la población mexicana antes del embarazo, en mujeres de edad reproductiva, pues ya es un factor de riesgo, ¿no? Que está condicionando esta ganancia excesiva de peso, y también la retención del peso postparto. También hay cambios en las calorías, en los patrones de alimentación durante estas etapas de embarazo y postparto, y también hay una disminución de la actividad física en estos momentos también de la vida de la mujer en edad reproductiva. Y esto, sin duda, representa un riesgo adverso, tanto en la madre como en el hijo, de padecer muchos desenlaces negativos, no solo de forma aguda, sino también de forma posterior, en etapas posteriores de la vida, y que podrían producir desde morbilidad hasta la mortalidad, ¿no? Entonces, en México, ahora en la encuesta del 2018, la encuesta nacional de nutrición, pues alrededor del 77% de las mujeres adultas presentan sobrepeso, obesidad, y se ha documentado que la pobreza es un factor asociado a esta presencia de sobrepeso, obesidad, en esta población. Pero además, se ha documentado que alrededor del 40% de las mujeres embarazadas mexicanas ganan más de lo que se recomienda en cuanto a ganancia de peso gestacional. Y se ha estimado que alrededor de medio kilo a tres kilos de peso después del parto, se queda con la mujer, ¿no? Por cada embarazo. Entonces, si vemos, pues, en cada, en toda esta etapa reproductiva, pues hay factores de riesgo para que la mujer gane peso. Y en este estudio, en estos estudios de estos autores, ya habían documentado que en promedio se implementan 500 calorías diarias en el embarazo. Y también hay cambio en los patrones de alimentación por trimestre del embarazo, ¿no? Por ejemplo, en este, muy rápidamente, pues vemos que las azúcares y los dulces y las grasas, pues están más presentes ya en la última etapa del embarazo. Este estudio en Brasil, de alrededor de mil mujeres, ellos pidieron a las mujeres desde la etapa prestacional en cuanto a la práctica de actividad física durante su tiempo libre y aquellas que cumplían la recomendación de mayor a 150 minutos semanales. Y vean, de por sí al inicio era muy baja la prevalencia, 16% para algún tipo de actividad física, pero menos, como 11% para aquellas que cumplían la recomendación de ayudar o igual a 150 minutos semanales, ¿no? Pero cómo baja a lo largo del, de cómo avanza el embarazo y vean casi a cero ya en la etapa de postparto. También este otro estudio en Brasil, nuevamente, ellos categorizan a las mujeres que son activas, igual alrededor de 1.300 mujeres, es alrededor del 23% de su muestra, pero cómo va cambiando a lo largo de los trimestres del embarazo y solo 8.5% de las mujeres es activa en todos los trimestres de embarazo. Pero cuáles, pero las que alcanzan la recomendación de mayor a 150 minutos semanales, es menos en la mitad, ¿no? Bueno, alrededor de la mitad, 4.7% para el tercer trimestre. Entonces, está interesante este estudio y nada más este rápidamente para decirles que caminar fue la, el ejercicio o la actividad física que más se reportó a lo largo del, de todo el embarazo, ¿no? Y ya otras, otras actividades, pues se reportó en menor proporción. Bueno, entonces, bueno, ¿cuáles son los factores que están asociados a esta disminución de la práctica de actividad física? Pues los cambios físicos, también hay una combinación de factores sociales, psicológicos en la mujer, también hormonales, ¿no? Que también hay una falta de conocimiento sobre los beneficios de la práctica de actividad física en el embarazo y postparto. Hay una falta de apoyo social en, en cuanto al cuidado de los hijos. Hay una falta de consejería por parte del personal de salud que atiende a las mujeres embarazadas y en postparto sobre la práctica de actividad. Esto es lo que se ha documentado en la literatura. Y nosotros, como les comentaba, en ese estudio, hicimos conocer cuáles eran las barreras y facilitadores de la práctica de actividad física en el embarazo y postparto en esta población que vivía en condiciones de extrema pobreza, que eran las beneficiarias del programa PROSPERA, que fue el programa PROSPERA. Pero también queríamos saber cuáles eran las recomendaciones que le daba el personal de salud a estas mujeres y porque estas mujeres tenían la corresponsabilidad de acudir a la atención prenatal, en el primer nivel de atención en su localidad. Y entonces aprovechamos para observar la consulta, para encuestar y entrevistar al personal de salud. Entonces, lo que les comentaba, este estudio se hizo en el marco del programa PROSPERA en 2009. Fuimos a cuatro estados de la República Mexicana. Se buscó que fueran estados con alta densidad de beneficiarios del programa, que además tuvieran diferentes situaciones nutricionales en cuanto a la desnutrición crónica de los niños. Y también visitamos el área urbana y rural y dentro de la rural, pues, poblaciones. Ok, no me voy a detener mucho en esto, solo para decirles que en total conseguimos 84 entrevistas, 50 con beneficiarias y 34 con personal de salud, 88 cuestionarios con beneficiarias y 64 con personal de salud. Y observamos 111 consultas de la atención prenatal que ellos tenían. Entonces, para la muestra cualitativa, que fueron las entrevistas, perdón, pues, esto fue solo en el estado de Puebla. Fue a través de guías de entrevistas y con tarjetas de imágenes para el autorreconocimiento de la práctica de actividad física. Ahorita les platico un poco más sobre esto. Se transcribieron las entrevistas y se analizó con los postulados de la teoría fundamentada y la fenómena. Se hizo un piloto de estas tarjetas o imágenes y se verificó que se entendían. Era más que nada para que la mujer nos dijera qué tipo de actividades hacían las mujeres embarazadas y en posparto en su comunidad o incluso ella. Un poco porque es difícil cuando estás hablando o encuestando a una mujer en esa condición que le expliques que es actividad física vigorosa, moderada, ligera, etc. Entonces, esta fue nuestra estrategia para acercarnos a tratar de que nos hablaran un poco sobre esas actividades en su comunidad. Entonces, después, para la muestra cuantitativa, lo que se tuvo fueron, o se visitaron 133 unidades de salud. Estas sí fuimos a los cuatro estados que les comentaba. Se recolectó información sociodemográfica, de conocimientos, de consejería, se observó la consulta, se registraba en una lista de cotejo y, bueno, después se limpiaron las bases de datos y se realizó más que nada un análisis descriptivo. Ahora ya voy a hablar de los resultados que encontramos. Esto es un poco para que tengan la idea de la muestra que entrevistamos. Las mujeres en promedio tenían 31 años, tenían 12 años de casadas, en promedio 4.2 hijos, y 35% reportó tener solo primaria y 40% secundaria. Y en cuanto al personal de salud, pues, el promedio de edad fue de 33 años. Entonces, con las mujeres, lo que encontramos en esta, fueron 60, 80 minutos de entrevista, más o menos, y reconocieron de forma general que la salud y la actividad física están relacionadas. Ellas perciben que sus actividades cotidianas son suficientes. Entonces, caminar es lo más aceptado. Una actividad física moderada o intensa se reprueba en una mujer casada, embarazada y lactante. Y lo que sí es que muchas mujeres expusieron su gusto por querer hacer ejercicio con un guía que estuviera en su comunidad. Después, lo que hicimos con estos testimonios fue organizarlos con base al modelo socioecológico. Y, bueno, ejemplos de testimonios, pues, sí, en general, la facilitadora principal es que ellos saben que hacer ejercicio es bueno, que caminar es bueno. Pero también expresan que les quita mucho tiempo de sus obligaciones. Nadie que esté embarazada hace ejercicio en su comunidad. También se encontraron testimonios de que la leche, se calienta la leche si estás dando pecho o lactancia y que eso pueda empachar al bebé o lo puede hacer sentir mal. Hay como facilitadora a nivel comunidad, pues, que le gustaría que enseñaran, que le gustaría seguir a alguien, a una persona que lo guíe. También hay mucho esta parte de machismo. Los hombres las cuestionan de por qué quieren hacer ejercicio, por qué se quieren ver bien. También está esta parte de las críticas o de las burlas de pares, de las mismas mujeres de la comunidad que las critican si hacen ejercicio. También un facilitador que encontramos es que se ve muy bien que caminen porque si no se les pega el bebé. También hablan de los espacios que no son seguros. Hubo un testimonio de unas personas que les faltaron al respeto cuando hacían ejercicio. Y, bueno, facilitadores, el personal de salud estaba muy abierto a ser capacitado, que ellos piensan que si se les diera ayuda en el cuidado de los hijos o en la asistencia de grupos para práctica de actividad física, los esposos les darían permiso, etc. Entonces, esto fue, en conclusión, se señalan... Le quedan dos minutos. Sí, ya casi terminó. Se señalan barreras individuales, también socioculturales y ambientales para la práctica de actividad física en esta población y que debemos considerarlas para al momento de aterrizar las recomendaciones. Ya nada más para la parte cuantitativa, que me voy a ir muy rápido, solamente encuestamos a los proveedores de salud y nos dijeron que el 63.4 daba consejería sobre actividad física y cuando le preguntabas a la señora, solo el 38% decía que sí se la habían dado, mientras cuando los observábamos, solo el 24.4% daba la recomendación. Entonces, ya estoy terminando. Se identificaron a diferentes niveles estas barreras y facilitadores. Se ha documentado que la consejería sobre actividad física en el personal de salud, que como sabe que no lo va a realizar o no confía que lo haga, pues lo excluye de forma consciente, no lo da, no lo hace. También hace falta mucha información sobre los beneficios de la actividad física en esta población y, bueno, se habla mucho de falta de espacios, ¿no?, de seguros para realizarla, ¿no? Entonces, nada más para finalizar, se requiere, en otros estudios también se ha encontrado que cuidado de los hijos, un fuerte soporte social, pues son intervenciones que funcionan mucho para fomentar la práctica de actividad física en mujeres embarazadas y lactantes, perdón. Y caminar fue la actividad más aceptada, más factible dentro de esta población y se está subutilizando el contacto con el personal de salud que podría estar siendo un canal, ¿no?, para promover la actividad física en estas etapas. Y, pues, faltan programas dirigidos a promover la práctica de actividad física en estas etapas que son tan importantes y necesitamos siempre, siempre conocer a nuestra población antes de querer que la población siga las recomendaciones, ¿no? Tenemos que conocer su contexto familiar, individual, comunitario, y, pues, a fin de que lo que nosotros diseñemos o implementemos, pues, tengamos. Y ya. Esto, perdón. Muchas gracias, doctora Lozado. Indudablemente las barreras en nuestro país son muy importantes, sobre todo hay cuestiones culturales y sistemáticas que han impedido hasta el momento que las mujeres embarazadas y en posparto se integren a una actividad física regular de mayor intensidad. Y como bien lo indica, la parte de la tropicalización de las recomendaciones es muy importante porque no solo se trata de recomendarle a la mujer embarazada o en posparto que sea activa, ¿no? Hay que encontrar la forma de hacerlo y lo que es culturalmente aceptado y adecuado. Y justo por estas razones, a continuación se presenta la doctora Gabriela Mena con su presentación, actividad física durante el embarazo, beneficios, recomendaciones y cómo alcanzarlas. La doctora Gabriela, bueno, candidata a doctora Gabriela Mena es médica y máster en salud pública de la Universidad de Queensland. Actualmente se encuentra terminando su doctorado en el Centro de Investigación sobre ejercicio, actividad física y salud en la Universidad de Queensland en Australia. Sus intereses incluyen la salud pública, promoción de la salud y la actividad física y salud reproductiva en mujeres. Su área de experiencia en investigación es en los efectos de la actividad física y el ejercicio sobre indicadores de salud reproductiva en mujeres adultas jóvenes y efectos de la actividad física en el embarazo. Recientemente la doctora Mena participó en la elaboración y desarrollo de las nuevas guías de actividad física y comportamiento sedentario durante el embarazo del gobierno australiano que fueron lanzadas recientemente en mayo del 2021. Es decir, en este mes. En academia, Gabriela se desempeña como docente de actividad física y salud en pregrado y en la maestría de salud pública en metodología de la investigación y diseño del proyecto. Bueno, pues, doctora, candidata, doctora Gabriela Mena, muchas gracias por aceptar esta invitación y le cedemos el micrófono. Gracias, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí y poder compartir estos resultados de nuestras nuevas guías de actividad física en el embarazo. Primero, solamente para hablar sobre los contenidos de la presentación. Así es como yo voy a llevar esta presentación el día de hoy. Primero vamos a hablar acerca de la actividad física en salud reproductiva de las mujeres. Este es un pequeño preámbulo solamente para ver cómo la actividad física nos puede ayudar en la prevención de problemas en salud reproductiva. Luego vamos a hablar directamente sobre los efectos de la actividad física, el ejercicio sobre la mujer embarazada y también sobre el desarrollo fetal y nacimiento. Luego vamos a hablar cuáles son las recomendaciones de actividad física y ejercicio durante el embarazo. Y estas van a ser recomendaciones basadas en la evidencia. Voy a hablar directamente de las nuevas guías australianas que, como lo mencionó la doctora Jauregui, fueron recién sacadas al aire el día de la madre. O sea, son muy nuevas. Ok, entonces empecemos. La actividad física en la salud reproductiva de las mujeres. Se ha encontrado que la actividad física tiene muchos beneficios en la salud reproductiva de mujeres, incluso desde antes del embarazo. Entonces nosotros siempre debemos decir que esta actividad física debe ser promovida desde el periodo preconcepcional. ¿Por qué? Las mujeres que cumplen con las guías y las recomendaciones de actividad física antes de quedar embarazada tienen mayor probabilidad de permanecer activas durante el embarazo. Entonces es muy importante recomendarla incluso antes de pensar en quedar embarazada. En nuestras investigaciones previas hemos podido demostrar que la actividad física se asocia con una reducción en la incidencia de infertilidad. También con mejoras en las tasas de embarazos y nacidos vivos. Y también en la reducción de ocurrencias de menorragia o de síntomas menstruales que pueden ser una gran molestia para las mujeres adultas jóvenes. Dicho esto, ahora sí vamos a pasar con los efectos de la actividad física durante el embarazo sobre la mujer embarazada. Para hacer estas guías, y estoy hablando nuevamente de las guías y recomendaciones australianas de actividad física durante el embarazo, nosotros hicimos una revisión sistemática, algo que se llama una revisión paraguas. Es decir, revisamos únicamente metanálisis, revisiones sistemáticas y ensayos controlados aleatorizados. El grado de la evidencia científica se estadió, se hizo el estadiaje dependiendo de la calidad de estudios que encontramos y nosotros la llamamos alta cuando hubo buena evidencia de ensayos controlados aleatorizados, que los vamos a llamar ECA, moderada si es que hay ECAs de menor calidad o si es que hay una buena evidencia o buena calidad de estudios de cohortes. Si recordamos la pirámide de evidencia científica, podemos ver que la punta de la pirámide comprende los metanálisis, revisiones sistemáticas y los ensayos clínicos y los estudios de cohortes se encuentran en los daños más altos. Y luego baja fue cuando hubo un número limitado de estudios o estudios de baja calidad y es importante recordar que los ECA o los estudios clínicos comienzan con calidad alta y los estudios de cohortes comienzan con calidad baja. Es decir, un estudio de cohortes nunca va a poder tener calidad alta. Lo que nosotros hicimos fue estadiarlo dependiendo de la calidad de este estudio de cohortes y pudo llegar hasta ser moderada. Entonces, el primer beneficio que voy a compartir hoy día es que la actividad física regular mantiene o mejora la actitud cardiorrespiratoria en la mujer embarazada. Este grave evidencia fue moderado y sin embargo, no conocemos aún cuál es la dosis adecuada. No sabemos cuál es la dosis requerida en diferentes poblaciones, por ejemplo, en mujeres con sobrepeso o con obesidad, en embarazos geriátricos, madres mayores, en mujeres que son previamente inactivas, o mujeres bien entrenadas o atletas de élite. Sin embargo, podemos decir que, si es que una mujer se mantiene regularmente activa, su actitud cardiorrespiratoria, la cual está asociada con mejores beneficios metabólicos, va a mejorar en la mujer embarazada. Luego, exploramos la ganancia de peso gestacional y encontramos que la actividad física antes y durante el embarazo se asocia con un menor aumento de peso, de aproximadamente un kilogramo o menos. Ustedes me van a decir, un kilogramo no suena a mucho, pero si tomamos en cuenta que la mujer promedio gana 500 gramos de peso por año, un kilogramo de ganancia excesiva de peso es clínicamente significativo. Este grado de evidencia fue alto, es decir, hubieron estudios de alta calidad, ensayos controlados aleatorizados, entonces con certeza podemos decir que, si alguien se mantiene activo durante el embarazo, tiene una menor ganancia excesiva de peso y se gana el peso recomendado durante el embarazo. Luego, exploramos la diabetes gestacional y en este caso pudimos encontrar que la actividad física tiene tanto un efecto protector en el desarrollo de diabetes gestacional, pero una vez que la diabetes gestacional ya ha sido diagnosticada, la actividad física también ayuda en la regulación de la glucosa en la sangre, es decir, podemos hablar de la actividad física como prevención de la diabetes gestacional y a su vez como tratamiento, una vez que la diabetes gestacional ya ha sido diagnosticada. Luego, en hipertensión gestacional y preeclampsia, hubieron resultados inconsistentes, estos resultados van desde no hubo efecto entre las dos variables, es decir, ejercicio e hipertensión y preeclampsia, hasta reducciones significativas del riesgo. Sin embargo, la calidad de estos estudios no fue muy buena, hubo pocos estudios y el grado de evidencia fue moderado, es decir, los efectos del ejercicio sobre la preeclampsia no están claros debido a que muchas veces estas pacientes son excluidas de los ensayos clínicos debido a que, si recordamos, la preeclampsia es una de las contraindicaciones del ejercicio. Entonces, esto simplemente muestra que debe haber más investigación en este campo que se incluya a mujeres que hayan tenido hipertensión gestacional o preeclampsia. En el caso de incontinencia urinaria, otra vez, encontramos grado de evidencia alto, es decir, hubieron ensayos controlados de alta calidad que apoyaban la inclusión de ejercicios de piso pélvico y tanto así que nosotros la hemos agregado en nuestras guías esta vez. Encontramos que los ejercicios regulares de piso pélvico tienen un efecto significativo en la prevención y también para el tratamiento de la incontinencia urinaria postparto, siempre y cuando estos ejercicios de piso pélvico sean guiados por un especialista y haya una muy buena técnica. Luego, en cuanto a depresión y síntomas depresivos, encontramos que hubo una evidencia limitada de que la actividad física del ejercicio durante el embarazo se asocia con una reducción del riesgo o gravedad de estos síntomas depresivos porque hubo mucha heterogeneidad. Si recordamos, hay muchos factores que pueden afectar los síntomas depresivos y la depresión. Sin embargo, el grado de evidencia es moderado y por ende nosotros recomendamos la actividad física para la prevención de síntomas depresivos. Eso aquí es durante el embarazo y cuando lo exploramos en el periodo de postparto, se encontró también que la actividad física reduce los síntomas depresivos y la depresión postparto, es decir, 6 a 8 semanas luego de que la mujer ha dado a luz. Luego, vamos a hablar sobre los efectos del ejercicio durante el embarazo sobre el feto, es decir, ya no estoy hablando de la mujer embarazada, sino que estoy hablando del futuro bebé. En este caso vamos a hablar de los problemas. Los primeros problemas que exploramos fueron los problemas en el desarrollo del feto y encontramos que no hay evidencia de efectos perjudiciales de la actividad física sobre el desarrollo fetal. Es decir, hasta el día de hoy, ningún estudio ha demostrado que hay un mayor riesgo de anomalías en el desarrollo neuronal en los fetos de mujeres que hacen ejercicio versus las mujeres que no realizan ejercicio durante el embarazo. En el caso de aborto espontáneo, también encontramos que la actividad física no se asocia con un mayor riesgo de aborto espontáneo. Sin embargo, cabe recalcar que el grado de evidencia de este outcome es bajo debido a que hay un grave sesgo en muchos estudios y sobre todo los efectos de actividad física de larga duración siguen sin estar claros. Por eso es que nosotros nos basamos en las recomendaciones de 150 a 300 minutos por semana. En el caso de parto pretérmino y edad gestacional, encontramos que no hubo un efecto significativo de la actividad física sobre la edad gestacional y encontramos que hubo unos efectos protectores muy pequeños sobre el parto prematuro. Sin embargo, el grado de evidencia de este caso fue moderado. En el caso de trabajo de parto y nacimiento, encontramos que la actividad física protege contra la cesárea no planificada y puede reducir el riesgo de parto insumible. Sin embargo, encontramos que no se afectó la duración del parto y estos resultados vinieron de ensayos de alta calidad, sobre todo metanálisis, y mostraron que hubo tasas más bajas de cesáreas o tasas más altas de parto vaginal en embarazos que hicieron ejercicios durante el segundo y tercer trimestre. Por eso la importancia de promover el ejercicio en todos los trimestres del embarazo. Luego, cuando evaluamos la puntuación de APGAR, encontramos que no hubo diferencia en la puntuación del APGAR al minuto 1 y al minuto 5 entre las mujeres que hicieron ejercicio versus las mujeres que hicieron en grupos controles, es decir, las mujeres a las que no se les prescribió ejercicios o mujeres que por lo general eran sedentarias. El grado de evidencia en este caso fue también moderado. Luego, en el peso al nacer, vimos que la actividad física no tiene un efecto clínicamente relevante sobre el peso del bebé al nacer. Sin embargo, se encontró una asociación con la actividad física y el riesgo de macrosomía, es decir, bebés que nazcan con más de 4 kilos. Y en este caso, también encontramos que las mujeres que hicieron ejercicios durante el embarazo tienen un aumento de peso gestacional apropiado y los bebés nacen con adecuado peso. Entonces, dicho estos beneficios, ¿cuáles son las recomendaciones y qué es lo que nosotros queremos promover ahora con estas nuevas guías astrales de actividad física? Primero, hemos dicho, y esto ya lo conocemos, que el ejercicio durante el embarazo y el periodo posparto primero es seguro, tiene beneficios para la salud de la mujer y del feto, y también reduce los riesgos de algunas complicaciones relacionadas con el embarazo, como ya lo pudimos corroborar aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos recomendar? Todas las mujeres sin contraindicaciones deben seguir las guías australianas de actividad física y comportamiento sedentario antes y después del embarazo, que son las mismas guías de la Organización Mundial de la Salud, es decir, las mismas guías que son para la población en general deben ser seguidas por las embarazadas. Entonces, ¿qué es lo que dicen las guías? Hacer algo de actividad física es mejor que no hacer nada. Decimos ser activo la mayoría de los días de la semana, preferiblemente todos, ni hacer de 150 a 300 minutos de actividad física de intensidad moderada, o 75 a 150 de actividad física de intensidad vigorosa, o se puede hacer una combinación de las dos. Muy importante, y esto a veces no se hace el énfasis, que hay que hacer actividades de fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana. ¿Por qué? Porque esto se ha asociado con un mejor sistema óseo, la mujer en el futuro va a tener más independencia, se asocia con coordinación, se reducen los dolores de espalda, se fortalece el coro de la mujer embarazada, entonces es muy importante que aparte de decir, hagan sus 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica, también debemos hacer fortalecimiento muscular. Minimizar la cantidad de tiempo que se pasa sentado, ya estuvimos escuchando las charlas anteriormente, la importancia de romper el sedentarismo, y dividir los periodos prolongados a estar sentado tan a menudo como sea posible, así sea solamente levantarse de la silla, caminar y regresar, muy importante en la mujer embarazada también. Es posible que se requieran modificaciones de actividad física y ejercicio para adaptar a los cambios físicos que ocurren a medida que hace el embarazo, esto aquí es muy sensible, debido a que sabemos que el centro de la gravedad cambia una vez que la embarazada o el bebé empieza a crecer, y también debemos tener en cuenta que los tejidos se vuelven un poco más flexibles, entonces es importante modificar, sobre todo por ejemplo después de la semana 28, evitar ejercicios en posición supina, debido a que podemos provocar una compresión de la vena cava, y también dijimos que es importante que las mujeres realicen ejercicios de piso pélvico durante y después del embarazo. Pero quizás lo más importante es que nosotros hemos dicho que los profesionales de salud deben ayudar a la mujer embarazada a desempeñar un papel activo en la toma de decisiones sobre su actividad física, es decir, muchas veces y en el pasado se pensaba que la actividad física era prohibida, que era peligrosa, entonces lo que nosotros queremos hoy en día es que todos los profesionales que brindan atención de salud durante el embarazo, y no estoy hablando solamente de los ginecólogos, sino cualquier doctor, médico general, las obstetricas, las enfermeras, debemos estar familiarizados, debemos saber cuáles son las guías, debemos estar familiarizados con las contraindicaciones, con los signos y síntomas de alarma que sugieren que se debemos modificar o parar la actividad física. Entonces, ¿cuáles son los mensajes claves de estas recomendaciones? Primero, hacer algo de ejercicio es mejor que no hacer nada, es decir, debemos de promover así sea 10 minutos, así sea 20 minutos, lo ideal es que cumplan las recomendaciones, pero al menos algo de ejercicio es mejor que estar sentado. Limitar el tiempo en actividades sedentarias y sustituirlo por actividad, porque obviamente tenemos que hacer tiempo para poder hacer esas actividades. ¿De dónde viene ese tiempo? Un buen punto de inicio es en intercambiar las actividades sedentarias por alguna actividad. Luego, además del ejercicio aeróbico, incluir actividades de fortalecimiento muscular, muy importante y muchas veces esto aquí no es muy promovido. Entonces, debemos darle la oportunidad a la mujer que pueda realizar una actividad de fortalecimiento muscular y no necesita ponerse en un gimnasio, simplemente lo puede hacer con su propio peso, con bandas de ejercicio, puede hacerlo en la casa, es decir, no requieres grandes equipos. Y hacer ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico, otra vez muy importante para reducir el riesgo de incotinencia urinaria y también como tratamiento en el periodo de postparto. Ahora debemos saber también que hay signos de alarma y debemos saber cuándo debemos de tener la actividad física en el embarazo. Y esto aquí debe ser familiarizado tanto a la mujer como a su doctor. El primer signo de alarma es angina o dolor de pecho. Luego, disnia persistente que no resuelve con el reposo. Dolor de cabeza severo, que se sienta mareada y que esto no resuelva con el reposo. Y contracciones uterinas dolorosas, si es que hay sangrado vaginal o si es que hay pérdida persistente de líquido. Por lo general, la mujer embarazada está familiarizada con las contracciones y sabe cuando algo no está bien. Entonces nosotros decimos, conoces tu cuerpo en el momento en que algo sienta que no esté bien. Simplemente detener la actividad física y debe ser evaluada por un profesional de la salud para luego volver a empezar. ¿Cómo podemos alcanzarla? Primero, lo que tenemos que hacer es educación y concientización sobre los beneficios. Ya estuvimos viendo en la charla de la doctora Lozada que hay varias barreras a esto. Entonces las mujeres muchas veces no saben de los beneficios o simplemente por creencias culturales. Se piensa que la actividad física es prohibida, es peligrosa. Y muchas veces somos los médicos los que no promovemos esta actividad física. Entonces es importante educarnos y es importante educar a la comunidad acerca de estos beneficios. Los profesionales de salud debemos tener un rol activo. Es decir, no nos quedemos solamente con la atención primaria, con que venga nosotros, revisamos su embarazo, esté bien. Tratemos de ser más activos y tratemos de ofrecerle a la mujer la oportunidad de empezar una actividad física durante su embarazo. Tener en cuenta las precauciones y las consideraciones para actividad segura en el embarazo, como lo indiqué antes, es necesario realizar modificaciones conforme el embarazo avanza y también estar pendiente de los signos de alerta y las contraindicaciones. Para definir la intensidad, utilizamos algo que se llama el test de conversación. Una mujer que realiza una actividad moderada a intensa debe ser capaz de mantener una conversación, pero por ejemplo no puede cantar o no puede silbar. Entonces esto aquí es como para nosotros definir que la intensidad no sea muy alta. Sin embargo, debemos tener en cuenta también que hay tres diferentes grupos de mujeres con las que vamos a empezar a promover la actividad física. Tenemos las mujeres previamente inactivas, es decir, las mujeres que no estuvieron cumpliendo las guías o recomendaciones antes del embarazo. Con ellas hay que comenzar lenta y gradualmente hasta alcanzar el límite inferior de las guías, que son 150 minutos por semana como mínimo. Luego tenemos el grupo de mujeres activas, es decir, mujeres que ya cumplen con las recomendaciones y a ellas les decimos, ustedes pueden seguir continuando, pueden seguir haciendo su actividad física y es necesario que las tengan que adaptar conforme el embarazo avanza. Por ejemplo, si a alguien le gusta andar en bicicleta, pero más adelante en el tercer trimestre pronto lo podamos cambiar por bicicleta estática. Porque obviamente tenemos que evitar actividades que tengan riesgo de caídas, de colisión o de impacto. Y luego tenemos aquí el grupo de mujeres que superan las recomendaciones, es decir, mujeres que ya previamente al embarazo estaban haciendo más de sus 300 minutos a la semana de actividad física. En este grupo están las atletas. Ellas pueden seguir entrenando siempre y cuando haya supervisión de un profesional y obviamente adaptando el entrenamiento a la situación del embarazo. Entonces, solamente para concluir, lo que más queremos decir en este caso es que nosotros debemos de, como profesionales de salud o como personas que estamos en contacto con mujeres embarazadas, debemos de concientizar y debemos de informar acerca de los beneficios y también debemos de guiar a las mujeres hacia estas recomendaciones del embarazo. Muchas veces por desconocimiento o por miedo, las mujeres no se atreven a hacer ejercicio y viendo ya todos los beneficios que existen y sobre todo la prevención de complicaciones que podemos lograr, es importante que demos paso a esta conversación. Muchas gracias por escucharme el día de hoy y aquí dejo un código para poder escanear las guías australianas en el caso de que necesiten más información. Muchas gracias doctora y gracias por esta plática tan interesante que devela muchos de los secretos o mitos o ideas que había sobre el tema y que bueno, ahora estamos listas y listos para ocupar los minutos que nos quedan para este webinar, para las dudas. No sé si alguien aquí de las personas que nos están escuchando que tengan alguna duda que nos quieran plantear, alguien en específico, tenemos un panel de preguntas para que las puedan escribir por ahí. Mientras se animan, nos gustaría saber y por acá habían mencionado ¿Cuáles son los ejercicios del piso pélvico? Ahí se quedó con esa duda. Yo creo que esta es para la doctora Gabriela, por favor. Sí, los ejercicios del piso pélvico deben ser realizados con una buena técnica entonces es recomendable primeramente que acude a su profesional de la salud no sé quién es el encargado de prescribir el ejercicio del piso pélvico en México pero por ejemplo aquí son los fisioterapistas, los fisioterapeutas ellos son los encargados de prescribir y lo que se hace son una combinación de ejercicios que se unen con técnicas de inspiración y relajación y sobre todo la técnica más importante es de mantener el piso pélvico contraído durante los tres segundos que se llama normalmente o son ejercicios también llamados ejercicios de Kegel y lo más recomendable sería que asista a un profesional de la salud para que le dé una buena técnica de cuándo realizar los ejercicios porque también hay que esperar en el periodo de postparto al menos ocho semanas y esa alta se la debe dar su médico o sea, dependiendo de qué tipo de parto haya tenido y entonces sería mejor que vaya directamente con su profesional de la salud para que indique cuál es la técnica adecuada del ejercicio del piso pélvico. Gracias doctora. Preguntan también en personas o mujeres embarazadas que cuentan ya con diabetes gestacional y que además se clasificarían como sedentarias ¿Ellas seguirían estas mismas recomendaciones? Sí, por supuesto. La única contraindicación de hacer ejercicio es en el caso que tenga una diabetes descontrolada. Si es que la diabetes gestacional ha sido monitorizada y está en tratamiento por su médico no hay ninguna contraindicación en realizar actividad física. Más bien, es importante promoverla porque como ya vimos incluso la actividad física tiene efectos protectores y puede regular el azúcar en la sangre en la persona que ya ha sido diagnosticada con diabetes gestacional. Entonces sí, es importante seguir las recomendaciones. Muy bien, gracias. Nos preguntan también ¿Hasta qué momento durante el embarazo conviene dejar de hacer actividad física? Eso depende de cómo la mujer se sienta cómoda. Yo conozco embarazadas aquí que han hecho actividad física hace sus 38 semanas. Obviamente si hay un embarazo gemelar vas a tener que dejar de hacer actividad física mucho antes, por ejemplo semana 28. Pero siempre y cuando la actividad física no aumente exponencialmente sino que lo vayas haciendo conforme a las guías tranquilamente pueden realizar actividad física moderada como caminar, como ir a una caminata rápida hasta el momento del parto. No hay ninguna contraindicación. Preguntan aquí también sobre la posición supina. ¿A qué se refiere y por qué no se recomienda y si no se recomienda en todo el embarazo o desde cuándo? Sí, la posición supina es estar acostada de espalda y se puede hacer en el primer trimestre de embarazo sin ningún problema, pero el problema ocurre cuando el embarazo ya progresa. Es decir, a partir de la semana 28 el embarazo, obviamente el bebé ya crece entonces provoca compresión sobre los órganos internos y lo más importante es la compresión sobre la vena cava que es una vena muy ancha del cuerpo que se encarga de traer la sangre desde las extremidades inferiores hacia el corazón. Entonces el momento en que esta vena cava se comprime es decir, se pasa mucho tiempo en posición supina por ejemplo, algunas actividades como yoga o como pilates en que mucho tiempo hay que estar acostadas hay que evitarlas a partir de la semana 28 entonces una vez que se vena cava se comprime la mujer puede tener síntomas de sentirse mareada, desvanecimiento porque simplemente el flujo de sangre no llega adecuadamente al corazón como debería. Entonces esa es la razón. Muchas gracias y bueno, pues se nos acaba el tiempo vamos a pasar con una última pregunta y esto es al azar nos han llegado varias afortunadamente pero bueno, vamos con una que yo creo que cierra muy bien las dudas que muchas mujeres están planteando aquí es ¿cuál sería la contraindicación de actividad física durante el embarazo? ¿o cuáles? Yo creo que también es para la doctora Gabriela. Sí, hay varias entonces primero debemos saber cuáles son las contraindicaciones absolutas es decir, al tener esto absolutamente no actividad física y la primera es cérvix incompetente es decir, si es que ya hubo si es que ya ha sido diagnosticada con una incompetencia cervical es recomendable no hacer actividad física también en el caso que haya ruptura de membranas es decir, lo que dicen se rompió la fuente si es que ya hay líquido si es que ya la mujer puede evidenciar que hay membranas que se han roto es importante no realizar actividad física porque obviamente hay un riesgo de infección también en el caso de que haya placenta previa es decir, la placenta se encuentra en una mala posición no es recomendable hacer actividad física sobre todo de intensidad vigorosa o algo que tenga alto impacto pero siempre probablemente estar en conversaciones con su ginecólogo también en el caso de que haya embarazos múltiples es decir, más de dos en el caso de frillizos, cuatrillizos, etc. muy importante comentarlo primero con su médico también si es que hay diabetes incontrolada es decir, diabetes que no haya sido debidamente monitorizada por el médico porque obviamente hay el riesgo de hipolisemia en el momento en que se hace ejercicios y también en el caso que haya otro tipo de enfermedades cardiovasculares severas en la cual impida el ejercicio incluso antes de estar embarazada y luego tenemos las contraindicaciones relativas como por ejemplo embarazos gemelares es decir, la mujer embarazada con dos puede ejercitarse normalmente pero obviamente va a requerir modificaciones mucho más antes en el embarazo que una mujer que está embarazada de un solo producto pues muchísimas gracias doctora muchísimas gracias a todas las panelistas la doctora Catalina, doctora Ana Lilia les comentamos a las personas que están conectadas que estas guías de las que está hablando la doctora Gabriela se encuentran disponibles en línea y ya se las pusimos en el chat de este webinar y bueno, también aquí la doctora Gabriela les deja la versión que trabajaron en Australia y bueno, pues cualquier duda vamos a tratar de estar respondiendo por medio de este chat y pues por favor manténganse en contacto de los seminarios que se van a estar realizando sobre estos temas le cedo la palabra a la doctora Alejandra para hacer el cierre de este webinar Muchas gracias doctoras por las presentaciones indudablemente este es un tema que no se aborda exhaustivamente quedaron muchas preguntas sin contestar en Facebook y en nuestro chat de preguntas y respuestas la recomendación es que contacten a a Gabriela Mena ahí está su Twitter seguramente ella estará gustosa de responderles también esta sesión se va a quedar grabada para su consulta posterior y pues bueno estaremos haciendo una serie de seminarios también relacionada con recomendaciones de actividad física en grupos especiales para nosotros un gusto tenerlos aquí muchas gracias a todos los espectadores que están en Facebook saludos a la licenciatura en la enfermería familiar y comunitaria que nos piden que los mandemos a saludar y gente que se conectó de otros lugares de América Latina nos vemos pronto hasta luego hasta luego